¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gloria a Dios! 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 cosas, de ti proceden todas las bendiciones del cielo Dios mío, Señor somos una iglesia, un pueblo muy agradecido, consciente de que tú eres el autor y el dador de las bendiciones lo material que ha sido traído Señor, esos diezmos, esas ofrendas como deseamos Señor que sean de tu agrado y que te honren y te glorifiquen en esta tarde y que tu gracia sea con ellos Señor para que ellos puedan ver y disfrutar de la bendición y el gozo de poder hacerlo bendice Señor pues lo que queda en el bolsillo de quien lo ha hecho y que tu nombre sea glorificado todo te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, amén gracias Dios bien hermano, ocupen su lugar de una de las iglesias hermanas de la ciudad de Chihuahua del Centro Bíblico BD y últimamente nuestro hermano ha sido electo como presidente de nuestra sección es líder aleluya aleluya gloria a Dios somos prueba de ello somos testigos gracias Jesús esta tarde lo puede hacer él quiere hacerlo por eso estamos aquí gracias Señor gloria a Dios tú me digaste en el pecado de la muerte como es posible bendición de Jesús como es posible bendición de Jesús en el momento de mi vida eres tú tú me digaste en el pecado de la muerte como es posible bendición de Jesús gloria al Señor bueno alguno no le conocía es nuestro hermano Ricardo Martínez hermano le decimos bienvenido y bienvenidos todos hermanos Dios les bendiga siéntese un momento el artista mira mira y se acomoda mira ay ay yo no me perdí se me lo a mí a mí a mí a mí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Tú cómo te llamas? Arely. Arely qué? Arely come nariega. ¿Y tú? Arturo, encerro, miren. ¿Y tú? ¿Tú? 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 Sí. ¿Tú? ¿Tú? O? ¿Tú? ¿Tú? Es que, ya que no quiere venir la gordita a llevarle video, Beatriz. No, ya les tomé, hija. Agarra este chavalito porque le diga a ti si... Niño, ¿quién es? Es el de la güera, le dice. No, 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 no. A ver, ya. Cierras este y abres este para ver. ¿Sí? No se ve nada. A ver. Ah, sí. Hola, mamá. ¿Ahora sí se ve? Sí. ¿Eh? A ver. Espérate. Sí, por aquí, vea. No voy cerca porque se ve muy morroso después. Es que me voy a grabar adentro, mami. Dice pausa, díceme. David. Ven, a ver si está grabando o no está grabando. ¿Dónde está pausa? Está grabando ya. No, no, vete pa' atrás, vete pa' atrás a ver. Nada, Lesslie. A ver, deja ver. No, no puedes tú. Ah, yo sí puedo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué, Edmoy? No, no, no te traes, estoy grabando a tu papá. Déjame grabar, Jorge. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno, no anden así! ¡Eso no canino! A ver, a ver, son brillas como tú sabes. ¿El templo más grande del mundo? El templo más grande del mundo. ¡No, no! ¡No te pongas a mí! 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 No, 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 no. ¡Eli! 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 Es tu mamá allá. ¿Qué te acuesta? Déjame ver cómo te ves. ¡Ay, no! ¡Ay, ganas de salir en teléfono! ¡Ay, ganas de salir! 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 ¿Te quito este? Sí, lo pones en la cara, please. ¿Y para qué es eso? ¿Qué pasa? Esta bocina está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias!